Acabamos ya de firmar con la autorización del consejo, acabamos de firmar el convenio con la Universidad de Cuenca para todo lo que es levantamiento y regeneración y el estudio que se va a hacer en el cementerio. Entonces creemos que con esto que ya se da, se va a hacer ya toda esa regeneración, obra arquitectónica con la universidad, también creemos que debemos mejorar el cementerio. Ustedes ven, se ha hecho pocos toques, es un espacio muy bonito, se puede ordenar, pero indudablemente vamos a requerir de actualizar algunos temas económicos que están allí. Bueno, la propuesta de esta otra reforma es también, digamos, ir actualizando de acuerdo a las normativas que nos rigen. Esta ordenanza ha estado vigente desde el año 2000, entonces no tenía la parte de los considerandos, se ha incorporado las partes de los considerandos que rigen para el proceso de elaboración de una ordenanza. El otro objetivo también es ir regulando el proceso de construcción que se va realizando de forma interna, y aquí algunas personas han adquirido los espacios físicos, pero la construcción, en algunas ocasiones, se ha evidenciado que no se ha realizado de una forma ordenada. Con esta propuesta se plantea es que dentro de la municipalidad, el funcionario a cargo sea a través de comisaría o de la parte de planificación rural, urbana, perdón, también ellos vean el proceso y que den el visto bueno para la construcción, para que sea una construcción interna ordenada en la construcción de los nichos que se plantean. El otro objetivo, así ha sido, es también el tema de que los costos que se están recaudando son realmente muy bajos, no compensan ni siquiera un 20% de que es un costo de mantenimiento del cementerio. Entonces, es un ejemplo claro, el costo de mantenimiento del cementerio lo pagan 3 dólares por año. Entonces, construir un nicho ahora que se está yendo a construir, es por nicho, sale alrededor más o menos de mil dólares. Imagínense, 3 dólares por año que básicamente se no compensa el sostener ahí o mantener la administración, el cuidado que se le tiene dentro del cementerio. Entonces, eso ha sido también uno de los objetivos que se plantea, es como digo, un poco incrementar el costo. Tampoco se está elevando mucho el costo, sino que es para que se acerque un poco más a la realidad. El objetivo de una tasa es que compense el valor de la inversión, ya que no se busca lucrar aquí. Simplemente, si yo invierto 100 mil dólares, tengo que recuperar esos 100 mil dólares. Y también ir delimitando los periodos de arrendamiento, cuánto tiempo se va a dar, va a haber una renovación. En el caso de que ya no haya una persona que quiera hacerse responsable de la renovación, se les va a dar un proceso, digamos, para que ellos puedan hacerse una familiar, hacerse responsable. En el caso contrario, simplemente el cadáver se pasará a una fosa común. Entonces, eso también es normal, porque existen muchos también, como es conocimiento de todos, aquí hay bastante el índice de la gente que fallece. Entonces, realmente ahorita nosotros dentro del cementerio no estamos, digamos, cumpliendo con la demanda requerida. Ahora se está construyendo, pero, digamos, los nichos que se construyen y si se aspira a vender, sea, digamos, por un valor justo o que compense la inversión realizada. También dentro del plan que estamos ejecutando en este año, con ciertas dificultades económicas, pero había la urgencia de intervenir en el cementerio, se está mejorando todo lo que es la infraestructura sanitaria para baños, se está haciendo nichos, todo ello. Pero aún así, por más que se haga esto, hay algunas situaciones, por ejemplo, una que han abandonado muchos nichos y están ahí eternamente. Y, sin embargo, hace falta para la población esos temas, ya si otros que están pendientes, ya si mismo yo quería que esté el señor Alviar, no está. Estoy de acuerdo con su criterio de pasar a la comisión con el técnico encargado, que es el señor comisario, el señor Jorge Alviar. Analizaremos los pormenores. Él tiene mucha experiencia. Muchos de los hermanos difuntos vienen de Estados Unidos. Eso también hay que tener una consideración. Primero, que son las cajas grandes, y luego todo lo que es la fórumol que le ponen, le permite al finadito vivir muchos años más. Entonces, impecable. Todo eso entiendo que se va a analizar, y esta consideración que tiene.